El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, expresó la mañana de este domingo 19 de mayo su indignación y consternación por el asesinato del padre Cecilio Pérez ocurrido la noche del viernes en Huayúa. El jerarca católico también explicó que las primeras investigaciones indican que no hubo forcejeo de las cerraduras de las puertas donde dormía el sacerdote y que posiblemente los atacantes tenían llave para acceder. Es llamativo, me decía el señor obispo, que entraron con llave, supuestamente, porque la puerta no estaba forzada. Eso es indicativo. Pero, digo, nosotros no sabemos y tampoco podemos adelantar criterios y eso le toca a la investigación. Pero sí fue evidente para nosotros el ver que no forzaron la puerta, que no forzaron, no tuvieron necesidad de forzar la puerta para entrar. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. Pero no tuvieron necesidad de forzar la puerta. Monseñor Escobar Alas resaltó que ellos como Iglesia no creen que el crimen haya sido cometido por pandillas y agradecen la disposición de la Fiscalía y la Policía para continuar con una investigación. Pero sí, nosotros pensamos que no es cierto lo de esa página, que era más bien como para distraer la atención o engañar, que por lo que se ha visto en la autoridad, las autoridades hay mucho interés en llevar adelante este caso, lo cual nos satisface. Y qué bueno, esperamos, como decía yo en el comunicado, que pronto tengamos noticias y que se resuelvan. El arzobispo además remarcó que ya se comunicó con las arquidiócesis para investigar si hay amenazas por parte de grupos delictivos y sus colegas le han informado que no. Porque además me decía el padre que ninguno de los sacerdotes está amenazado ni siendo extorsionado, ni nosotros tampoco. Y también no es el modo operando, es el modo de operar de las pandillas, lo comentaron algunas autoridades, que ese no es el modo de operar. Los restos del padre Pérez se encuentran en la iglesia de San José de la Majada, donde a las 2.30 se celebrará una misa en su nombre. Luego los restos serán trasladados a la casa de su familia en Naguizalco. Este es un informe de la prensagrafica.com.